En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre, y de la Iglesia. Honra la Iglesia en este día a dos hermanos mártires que sufrieron por Cristo nuestro Señor a finales del siglo III en la persecución de Diocleciano, San Primo y San Feliciano. Apresados por su condición de cristianos y presionados por los jueces para que negasen la fe cristiana y ofreciesen incienso a los ídolos paganos, ellos se resistieron a perder la fe que habían recibido y a irse detrás de la idolatría. Por ello tuvieron que sufrir diferentes penas, diferentes tormentos y calamidades de los que incluso se vieron librados por la mano prodigiosa de Dios a través de sus ángeles que los libraron de esos tormentos. finalmente morirán decapitados, confesando con el derramamiento de su sangre la fe en Jesucristo. Una verdadera fraternidad, dice el Aleluya al versículo, esta es la verdadera fraternidad que vence al mundo. «Pues al lazo de unión de la sangre se une también el lazo de la fe y por fin el lazo del martirio». Hermanos de sangre, vivieron esa fraternidad que el Señor les concedió, compartiendo no solamente aquello que es el vínculo familiar, sino también aquello que es un vínculo superior y es el vínculo de la fe. Y ambos sellaron esa fe con su propio martirio. Nos enseña algo bien sencillo, la fiesta de los santos Primo y Feliciano, y es que hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, y que antes está la fe que cualquier otra cosa. Y ante la fe hemos de renunciar a todo, incluso a la propia vida, si nos es exigida por la confesión de Jesucristo, Señor y Dios nuestro. Estos mártires no temieron la muerte ni temieron los tormentos, pues como los macabeos pudieron decir aquello de que tú nos quitas de la vida, pero creemos que el Señor que ha creado los cielos y la tierra nos la devolverá. En definitiva, los mártires nos interrogan a cada uno de nosotros sobre nuestra vida de fe y hasta qué punto, hasta qué grado estaríamos dispuestos a mantener la confesión de nuestra fe si las situaciones, si las circunstancias se hicieran adversas. En tiempo de las persecuciones, hubo cristianos que por miedo o por otros motivos renegaron de la fe en Jesucristo. Nosotros, si llegase el momento de la persecución, si llegase el momento del peligro, si llegase el momento de tener que declarar que hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres, hasta qué grado, hasta qué punto daríamos nuestra vida, nuestra propia sangre por Jesucristo nuestro Señor. Sin duda alguna, el mérito no es de los mártires, sino de la gracia de Dios en ellos que les concedió la fortaleza en medio del combate para resistir, para entregarse voluntariamente a esa muerte que les querían dar. Por eso, nosotros siempre en la humildad hemos de dar gracias a Dios, como nos invita el mismo Jesús en el Evangelio, porque nos ha revelado los secretos del reino a nosotros, gente sencilla, gente humilde, gente pobre, quizás los más ignorantes y los que menos lo merecemos, pero hemos sido escogidos amados en su misericordia para recibir el don de la fe. Eso no nos debe llevar al engreimiento o a la soberbia, sino a mantenernos en una santa y sana humildad de que si el Señor no nos sostiene, de que si el Señor no nos acompaña, de que si el Señor no vela en nosotros, pues también nosotros podríamos caer en la desgracia del pecado, también nosotros podríamos decaer en la desgracia de la increencia, también nosotros podríamos terminar en esa apostasía, que quizás hoy no se nos invite a ofrecer incienso a los ídolos de forma material, como se les invitaba o se les ordenaba a los mártires de los primeros siglos, pero es que hoy se han levantado nuevos ídolos en nuestro mundo actual, el ídolo de la comodidad, el ídolo de, vamos a decir, el respeto humano, el ídolo del placer, el ídolo de la modernidad y de la mundanidad, y hoy también muchos cristianos bautizados se han apostatado en lo que Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II llamó apostasía silenciosa de las antiguas naciones cristianas, apostasía silenciosa de cristianos bautizados, que renunciando a su fe, se van tras la ideología del mundo, tras la ideología del pecado. Por eso, acudamos a la intercesión de los santos, primo y feliciano, y pidámosle también nosotros ser constantes en el combate de la fe, mantenernos en la santa humildad de pedirle al Señor el don de la perseverancia, perseverancia actual y perseverancia hasta la hora de la muerte, y a Santa María, nuestra Madre del Cielo, a ella que en el Ave María le pedimos que ruegue ahora y en la hora de nuestra muerte, pidámosle también a través de estos santos mártires este don de la perseverancia. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.